Gracias, Presidenta. Gracias, señor Niño. Un sistema de partido único en pleno siglo XXI es una anomalía histórica, es una extravagancia, es una antigüaya. En mi país hay un extraño debate nominalista que parece haber convertido la clase política en un aula de ciencia política. Partido único o persona única se trata de sistemas políticos no democráticos. Y puesto que la Unión Europea tiene como misión la promoción de la democracia en el mundo, tenemos que ser muy críticos con ese sistema político. ¿Cómo y con qué objetivos? Proteger a los ciudadanos y sus derechos y provocar o ayudar a cambios pacíficos. Proteger a los ciudadanos y sus derechos, piensen lo que piensen. Para ser claro, ser contrarrevolucionario es un derecho. Punto. ¿Cómo no serlo? Por tanto, derecho a pensar, derecho a opinar, derecho a expresarse, aunque fuera solo una persona la que expresara esas opiniones minoritarias. Y este tipo de ciudadanos no puede ser enfrentado. Estoy de acuerdo que ha sido una notoria responsabilidad llamar a un enfrentamiento entre ciudadanos en vez de utilizar los muchos recursos de un Estado si se estaba produciendo violencia. Por tanto, una visión crítica y protectora. ¿Con qué instrumentos? Para nosotros, el acuerdo de diálogo político es la mejor opción. Sigue siendo una forma adecuada de dirigirnos a esa situación y creemos que no hay que atacarlo indirectamente. Quien quiera decir que ese no es el formato, que lo diga. Para nosotros, para proteger los derechos de los ciudadanos y presionar hacia cambios pacíficos, nos sigue pareciendo el mejor instrumento. Y también acabar con el embargo. Porque el embargo, además de ser injusto, es la gran coartada. La gran coartada que se está utilizando para dar la sensación de un país sitiado y, por tanto, no hacer los cambios políticos que estamos todos reclamando. Y, por tanto, en el nuevo espíritu de la relación transatlántica con la Administración Biden, hay que decirle a nuestros amigos americanos, no sigamos ofreciendo coartadas para evitar los recursos. No ofrezcamos coartadas para una sensación de sociedad sitiada. Y unirnos en un diálogo crítico y juntos, americanos y europeos, conseguir para los cubanos mucho más y mucho más deprisa. Gracias.